...que era alimentado con bellotas, y nos dicen que la carne de caza es de la carne de caza. Y respecto al ganado lanán, pues quiero agradecer a los ingleses, las paneras normales, lo que no sirve es que si hubiéramos cogido se lo hacía. Esto me vuelve a apagarse. La industria, para tener referencia a la minería y a la textil, la textil está muy presente en esta zona y hace una referencia a Ford para pasar a la minería, tendrá una referencia también en el concreto a los pedroches, las demás minas que están abandonadas por falta de fondos para la explotación, el atraso, y a la comunicación, transporte y comercio, pues sí que le dedican mucho tiempo. Le dedican mucho tiempo fundamentalmente para criticar la red de caminos, el atraso en el ferrocarril, y la inseguridad en transporte de personas, correo de valores, y en el transporte de mercancías. Básicamente esta última, pues una de las causas del atraso, importante, a no existir mercados y comercio que utiliza la comercialización. Bien, y aunque no he subido mucho, hemos llegado a los pedroches, un poquito tarde, más de lo que pensaba. ¿Y qué pasa con los pedroches? Bueno, los pedroches es una zona que, ese mapa está tomado de la página web de la comunidad, como que está atravesada por dos vías principales, una de las autovías, y que ya nos describen entonces como una zona muy mal comunicada, una mal comunicada que no llama la información del viaje. Ese es el mapa del río de Córdoba del año 1701 de Tomás y López. Y el que yo tomo como referencia, no con A, sino con A, utilizar un mapa moderno y situado un poco a la pantalla. Y ese cuadrado amarillo representaría aproximadamente la zona de los pedroches. Cuando yo empiezo a plantear este tema, pues me fijo primero en las siete villas de los pedroches, que son las que aparecen ahí, no se nota mucho la diferencia, con un circulito rojo o algo más oscuro. Y luego le añado las tres que forman parte del Partido Judicial del Pueblo Blanco, que es la zona oriental de los pedroches. Y buscando referencia, ya tenía una anterior, pero estaba buscando referencia de descripciones de los viajeros en ese contexto, y no encontraba ninguna. Seguí buscando, le voy a añadir todos los municipios que forman parte de la comunidad, que son el Partido Judicial de los Pedrosas, la primera época, que estoy hablando de los años 1890-50, que es cuando se publica el señor Bernador, más los del Partido Judicial de Hinojosa y Cardeña, que yo he situado ahí un poco a Odeo, quizás, punto más, no tiene la importancia, pero Cardeña realmente no existe en esta época, es una venta, un camino, que va de Córdoba a Toledo, o a Cidad Real, y que no fue parte de esta unidad, que está extendida en esa zona llanura de los pedroches. La única referencia, hasta ahora, y yo creo que tiene que haber más, tuvo que pasar más gente, y tuvieron que dejar constancia. Yo no he encontrado ni consultados personas con mucha ciencia y conocimiento, como son los pre-tiveros y otros historiadores, autógrafos, no las tiene, solamente la de Richard Ford, que aparece ahí descrita de alguna manera, y que ahora voy a hacer la referencia, que viene de Sevilla, por Serena, Canal, y Fuente de Juna, que era mayo, mire, de Serena, Guadalcanal, vas hacia el sur, y luego la subí hacia el norte, hacia Fuente de Juna, no encuentro explicaciones de esa ruta, pero la que sigue. Y su objetivo es Almadén, pasa por el Alcázar, de Santa Eufemia, y a la vuelta de Almadén, vuelve a pasar por Santa Eufemia, por el Viso, donde se detiene, y luego sigue hacia Córdoba. Yo supongo que tres días, en lo que está, en la comarca, en la zona esta de Los Pedroches, y no le presta, repito, excesiva atención. Las razones, las que decía al principio, pues, están más atraídos por las ciudades, las comunicaciones rápidas, no hay que aparecer perrocarril además, viajan hacia el sur, el perrocarril, el paso hacia el sur, lo realizan básicamente por despeñaperros, y, bueno, pues no encontrará atractivo especial en esta zona, básicamente por la comisión. Los puntos que están marcados en amarillo son los que nombra en su texto de Chafuna. Bien, eso lo pueden encontrar en este libro, son varios tomos, uno de ellos está referido a Andalucía, que se llama Manual para viajeros por España y lectores en casa, donde en un capítulo, de siete, ocho páginas, podría ir a la autoparrafosa. ¿Y qué es lo que dice, si no consigo pasar la transparencia? Cuando se va a afrontar el camino, dice que va a seguir una ruta a caballo, dice, por malos caminos y con peores posadas. De hecho, dice que no puede perroctar en una posada, porque nada sale. Luego, mirando los gatos de Madó, que no son muy distantes en el tiempo, parece que no en Veracázar, pero en Rojosas y en posadas, o está mal informado, o realmente hay algo así. Considera que este viaje sería muy interesante para botánicos por las características de la dehesa y los desbordados. Aconseja el provisto de una escopeta por la abundante caza y por lo peligroso del camino. Claramente, no tiene un incidente y también da una referencia, aunque ya lo he dicho antes de la ruta a caballo, a que no se puede transitar adecuadamente en carro. Cita de la Alcázar como una ciudad de 1.500 habitantes, limpia y aburrida, dice, en una llanura muy bien regada. Esa es la referencia que hace. Y, a la vuelta de Amadell, dice que por la distancia del camino, es aconsejable detenerse a tomar algo del santo eufemia, que también describe brevemente, y dormir en el viso. Aunque también recomienda conseguir la ruta de Amadell. De todas formas, alguna razón le lleva a pasar por aquí, porque la misma descripción que hace del camino dice que la ruta más aconsejable es ir desde la granja que va al sequillo hacia el pie y luego subir hacia el norte. Sin embargo, él transita por el gázar y por su anteocemia. Cuando se refiere a su anteocemia, hace una referencia que nos lleva a plantearnos algo que yo, claro, no lo he planteado ahora, no lo he planteado, yo creía que fuera un viajero bien informado. Y habla de la fértil llanura de los pedroches. En toda la documentación que no hay mucha que yo pueda consultar, en la zona de los pedroches los suelos son de baja calidad o de media calidad y solamente de alguna forma es algo mejor. Supongo que le llama la impresión el paisaje con los dehesas, la producción agraria que hay, básicamente de feriales, y eso es donde me da mi impresión. No lo sé. Habla también de la existencia de algunos minerales, prácticamente de la mica y del granito y de aquí un poco, ahí se ve que se ha documentado o que ha consultado a alguien, cómo se extiende la venta. Después habla ya de volver a Córdoba y el compromiso. Claro, yo, ahora voy a dar esta información sobre los pedroches, pero a mí me ha resultado un tanto frustrante, es decir, yo tenía mucho interés y desde que yo creo que con Agustín, esto hace dos años, hasta ahora, el tema de la ventajera ha sido buscar referencia a los pedroches o su entorno. Y siempre que lo hablan de Sierra Morena es de Peña Perro. Y siempre que lo hablan de Peña Perro es el camino exótico y los bandoleros. Y hasta el oeste, nada. Esta es la única referencia que existe. Claro, pensaba también que Foguera decía alguien que estaba medianamente bien informado, y yo entiendo que si hubiera estado efectivamente bien informado, pues seguramente el interés que tenía Madel para él, las minas del Zinabrio, todo el tema de la Zogue y las referencias que hace a la dificultad para el tránsito de esas mercancías del sur, pues lo hubiera llevado a detenerse algo más en esta comarca y conocerla, porque realmente no es así. Y para compensar esa frustración, también he visto como ya ha sido muy brevemente, pues voy a hacer una descripción de lo que se pudo encontrar en aquel momento de lo que había, que es la descripción que hace Madel, que toma también datos de la ecologología de la mía y de la casaldeza, aunque por eso lo que dice que lo que respeta a los pedrochos no copia mucho, sino que tiene información de otras fuentes y que, bueno, de alguna manera pone un poco en la situación. Yo le hago una tabla de datos, pero en fin, ahí tenemos un sonográfico en los que vemos las diferencias que existen en población en los municipios que forman parte de la comunidad de los pedroches y que, bueno, en aquel momento ya están presentes, porque hay falta, por ejemplo, caldeña. Y vemos que Hinojosa, Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba son las grandes poblaciones y las más pequeñas son Santofenia, Alcaracejo, porque aquí están hijos de la...